Déjame preguntarte una cosa. ¿Acabas de romper con tu pareja? ¿Crees que tu ex aún puede sentir algo por ti? Yo sé que hay una serie de conductas que te pueden dar ciertas pistas al respecto y pueden responderte estas preguntas. Hay muchos tipos de ruptura. Las más complicadas son aquellas en las que definitivamente se opta por dar fin a un vínculo a pesar de existir todavía el amor. En estos casos, yo sé que realmente cuesta bastante pasar la página, cuesta mucho avanzar e incluso rehacer la propia vida. Es más, hasta puedes percibir señales de que tu ex no te olvida, pistas evidentes de que sigue pensando en ti a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias. Si deseas saber si quién fue tu pareja no te borra de su mente, fíjate en si inició una nueva relación afectiva. En caso de albergar aún sentimientos hacia ti, créeme, le será difícil mantener un compromiso estable en su vida. Observa también si te mantiene en sus redes sociales y en cómo interacciona contigo. Son señales muy simples. Como ves, hay claves muy llamativas que hoy en un viaje a la vida queremos compartirte. Déjame decirte una cosa. A veces que tu expareja no pueda olvidarte, quizás sea un problema. ¿Y sabes por qué? Porque te dificulta el proceso de duelo. Te dificulta poder recuperar las riendas de tu día a día. Es un modo de intensificar el dolor ante una historia que quizás o definitivamente no tiene vuelta atrás. Por eso es importante recordar que una ruptura se acompaña en ocasiones por una sintomatología depresiva. Ahora bien, déjame decirte que también existe otra circunstancia particular. Es posible que tú en este momento tengas ganas de retomar esa relación y dar paso a una segunda oportunidad. Saber si a esa persona aún te tiene presente en su vida y en su corazón es una manera de acercarte sin errar en el intento, sin lastimarte. Sea como sea, es fundamental que valores qué deseas y qué quieres y una vez que lo sepas, actúes con tacto e inteligencia. Por eso hoy en un viaje a la vida vamos a compartirte a través de la psicología algunas claras señales a las cuales debes prestarle mucha atención si deseas responder a esa pregunta de manera clara y concisa. Es decir, responderte si tu ex aún no te olvida. Una de esas señales claras es que no ha tenido otra relación tal como te lo decías del principio. Una de las señales de que tu ex no te olvida es el hecho de que aún no tenga otra pareja. Y eso no significa que en algún momento se cite con alguien o pase alguna aventura o siga conociendo algunas personas. No, eso no significa nada de eso. Realmente hablamos de rehacer su vida, de abrirse o reabrirse a nuevos vínculos emocionales pero de manera estable. Y si te das cuenta quizás aún no lo ha hecho. Otra señal es que te mantiene en sus redes sociales. Como ya sabes una de las recomendaciones que siempre hacemos para poder superar una ruptura de pareja es romper toda vía de contacto. Ello incluye desde eliminar a tu ex de tu teléfono y cómo no, por supuesto también de tus redes sociales. Eso es lo que definimos los psicólogos como contacto cero. No obstante es posible que la otra persona no lo haya hecho. Es más, si lleva a cabo las siguientes dinámicas es que muy probablemente aún piee sentido de una manera muy emocional. Es decir, te mantiene en el WhatsApp. Mira tus historias en Instagram, en tus redes sociales. Le da like a todas sus publicaciones o la mayoría de ellas. Te deja comentarios públicos. Comparte en sus redes momentos en los que ambos compartían. Entre muchas cosas más. Otra señal es que sigue llamándote. El hecho de que tu ex siga llamándote o enviándote mensajes puede resultar incómodo en algunos momentos. Pero es una pista inequívoca de que sigue pensando en ti y no puede romper del todo ese vínculo. Eso en ocasiones da pie a contextos de gran complejidad. Sin embargo, en caso de que tengas una buena relación con él o con ella o deseas retomar la relación, esto puede ser una señal muy positiva. Aún se preocupa por ti. Déjame decirte, hay un dato muy interesante que destaca en una investigación. El amor también está orquestado por ese universo de neuropéptidos y neurotransmisores tan complejo. Si no existe tras una ruptura afecto, el apego seguirá ahí latiendo de manera que tu ex tendrá la necesidad persistente de saber de ti y de preocuparse por ti. Por eso es posible que te envíe mensajes con frases como ¿cómo estás hoy? ¿qué tal has dormido? ¿cómo te ha ido? o si necesitas algo solamente dímelo, siempre estaré aquí para ti. Lo que procurará estar presente en tu vida, preocupándose constantemente por ti. Otra señal muy clara es que idealiza instantes del pasado. Esa es una de las señales muy claras de que tu ex no te olvida y es que recuerda momentos felices de ayer. No duda en hablar de esos instantes mágicos que ustedes dos compartieron en los que todo era armonía y complicidad absoluta. Pero date cuenta de una cosa. Su memoria es muy selectiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que que no siempre habla de los instantes más desafiantes, de los retos, de los problemas que pasaron, esos que dieron pie a la ruptura. También puede que mantenga a unos regalos que le hiciste. Puede que aún lleve ese anillo, ese collar que le regalaste. Es más, tal vez veas a tu pareja o tu expareja, perdón, es más, tal vez vea a tu expareja con esa sudadera, con esa camisa, ese bolso, esas deportivas que fue un detalle para su aniversario. Mientras muchas personas suelen deshacerse de dichos objetos o prendas tras una ruptura, ya sea para evitar o evocar recuerdos, él o ella no solo los mantiene, sino que además los muestra con cariño. Otra señal es que te sigue proponiendo planes. Yo sé que no es lo más adecuado, pero lo hace. Otra de las señales es que tu ex no te olvida. Son definitivamente las propuestas constantes, ya sea a realizar actividades en común. En tu móvil aparecen de forma frecuente mensajes como oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Sabes qué? Va a haber tal concierto de algún grupo que era tu favorito o si te gustaría tomar un café o te gustaría ir al cine. X cosa, cualquier pretexto es muy bueno para volver a tener contacto contigo. Y esto da pie muchas veces a que se encuentran en los mismos eventos o en los mismos lugares. Seguro que lo has hecho más de una vez. Cuando rompes con alguien definitivamente y muchas personas procuran evitar esos escenarios a los que saben que esa persona suele acudir. Ya sea lugares de fiesta, antros, cafés, gimnasios, supermercados, cine, no sé, hasta la gasolinera donde constantemente suele encontrarse. El objetivo es cerrar una etapa. Ahora bien, otra de las señales de que tu ex no te olvida es el intento persistente de coincidir contigo. Sea como sea. Y no lo dudes, se inventará cualquier excusa para eso y no dudará en decir que ese encuentro ha sido toda una casualidad cuando definitivamente no fue así. También se presentan conductas contradictorias. Es decir, hoy te manda varios mensajes y después se pasa una semana completa sin decirte absolutamente nada. A veces parece hacer lo posible por encontrarse contigo. Otras, cuando coinciden en la lugar público, hace como si no te mirara y evita dirigirte la palabra. Estos comportamientos contradictorios no son más que el resultado del propio duelo por la ruptura. Los altibajos emocionales y las disonancias conductuales evidencian la dificultad a la hora de superar esa vivencia. déjame decirte que todo esto son hechos normales aunque desde fuera no dejan de ser llamativos. Entonces, ante todas estas señales quizás te preguntes qué hacer en estas circunstancias. Si tu expareja no te ha olvidado y te propone retomar la relación, es una experiencia que debes saber manejar. En primer lugar, porque puede darse el caso de que su conducta a ti te genere sufrimiento y malestar. Es posible que tu intención sea definitivamente la de pasar página y no tener absolutamente ningún contacto con él y con ella. Si esta es tu situación, debes realmente tomar nota de cómo actuar. Es decir, ¿qué hacer cuando no deseo retomar esa relación? Si no deseas retomar una relación con tu expareja, es importante afrontar la situación con el máximo respeto y sobre todo con mucha empatía. Reflexiona en los siguientes pasos que pueden servirte de ayuda. Comunicación honesta y amable. Es decir, explícale a tu expareja cuáles son tus sentimientos y necesidades, pero siempre hazlo de forma asertiva, de manera respetuosa, dejando claro que no deseas reiniciar esa relación. ¿Ok? Para esto es importante establecer límites claros. Después de informar tu decisión, es importante establecer límites claros en cuanto a la comunicación y la interacción futura. Es decir, si prefieres tener distancia, asegúrate de que él o ella lo entienda. Y lo más importante, no cedas a la presión. Es muy posible que la otra persona busque contactar de nuevo contigo. Y cuando esto sucede y tú no deseas retomar la relación, opta siempre por eliminar su número del móvil y bórrala o bórralo de sus redes sociales, de tus redes sociales de todos lados. Créeme, el contacto cero es lo mejor en estos escenarios. Busca apoyo emocional también. Al terminar una relación puede ser realmente muy difícil incluso si eres tú quien toma la decisión de terminar. Quizás la inexistencia de tu ex por retomar el vínculo te genera un elevado estrés. Por eso no dudes en pedir apoyo especializado. Si lo necesitas, claro está. Y no dudes tampoco en respaldarte en los tuyos. Puedo ayudarte el libro de Walter Rizzo que yo te recomiendo y se llama Ya te dije Dios, ahora cómo te olvido. Este es uno de los casos, pero ahora qué hacer en caso de querer retomar la relación. Antes de dar cualquier paso, tómate el tiempo necesario para evaluar tu decisión. Es decir, no te precipites y analiza cuestiones como las siguientes. Pregúntate, ¿realmente sigues queriéndolo? ¿Realmente sigues queriéndola? ¿Qué ha cambiado de esa persona para querer darle otra oportunidad? ¿Crees que no se cometerán los mismos errores del pasado? ¿En realidad crees que esa persona ya aprendió que ha madurado? ¿Es alguien con quien puedes realmente comunicarte bien de manera sana? ¿Es alguien que te respeta? Y algo muy importante también, ¿hay una compatibilidad clara de valores, de metas de vida, objetivos? Tienes que responderte a todo esto. El coste emocional de una ruptura en ocasiones es muy complejo y varía de una persona a otra. Puede darse que tú no olvides a tu ex o a la inversa. Ahora bien, el hecho de albergar sentimientos y recuerdos por esa relación rota no siempre significa que deba retomarse. A veces el dolor es una forma de sanar lo que está roto. A veces el dolor es una forma para poder superarlo. El recuerdo es muy normal. El recuerdo es una manera de homenajear lo que alguna vez nos hizo feliz. Pero la nostalgia la nostalgia no es un buen lugar donde vivir. Si tu ex piensa en ti y deseas abrirle de nuevo la puerta del corazón en realidad detente, reflexiona y sé prudente. Medita en profundidad ese paso y si lo necesitas consulta con un profesional especializado. Al final de cuentas seamos sinceros. si su relación llegó a su fin fue por algo. Quizás fue como ese vaso que gota a gota se fue llenando. Problema tras problema, discusión tras discusión y cosas que nunca llegaron realmente a remediarse. Muchas personas cometen el error de volver con su sex y al mismo tiempo con los mismos problemas. Muchas veces el que terminemos una relación es una de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida porque nos abre el camino, las puertas, nuevas oportunidades a conocer nuevas personas, a conocernos mejor a nosotros mismos, a crecer en todos los sentidos y lo más importante a tomar nuevas oportunidades. Por eso es importante reflexionar acerca de toda nuestra relación, hacer un análisis concreto y objetivo, un análisis racional más que emocional y respondernos si realmente vale la pena retomar el contacto con nuestro ex o cerrar el ciclo definitivamente. Deseo de todo corazón que estas señales que parecen muy simples pero que al mismo tiempo son muy complejas puedas analizarlas con detenimiento y darte cuenta que muchas veces el que tu ex aún siga teniendo contacto contigo o siga pensando en ti, recordar que muchas veces no es meramente parte del proceso de duelo y no significa que realmente quiera volver contigo. Después de todo el interés tiene pies. Ya estamos realmente grandes como para esperar señales absurdas, señales que nos dicen o no nos dicen nada. Realmente quien quiera volver contigo te lo demostrará con hechos más que con palabras. No lo olvides. Si el video te gustó por favor no te vayas sin antes compartirme qué piensas al respecto de este tema, qué otras señales tú nos puedes compartir de que tu expareja aún tiene las intenciones de volver contigo y lo más importante también qué señales las personas pueden reconocer cuando nuestra expareja definitivamente ya no quiere saber nada de nosotros. todo esto es muy importante y desde aquí te lo agradezco que te tomes el tiempo para compartirnoslo a través de los comentarios. De todo corazón muchas gracias hasta haber llegado a esta parte del video desde aquí te mando un abrazo con mucho cariño no olvides seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales como TikTok Facebook Instagram y también en nuestro podcast en Spotify en donde constantemente estamos subiendo contenido todos los días que tocará todo el maestro corazón. deseo que este mensaje haya sido de tu agrado y la mente te ayude a tomar la decisión correcta para ti y para tu vida. ¿Qué quién soy yo? Soy Sergio Melchor y estás estás en el mejor lugar que pudiste encontrar estás en un viaje a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!